Tu misericordia es nueva cada día Tu misericordia es nueva cada día Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Tu misericordia eres Nueva cada día Tu misericordia eres Nueva cada día Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Tu amor por mi Es tu dulce como miel Tu amor por mi Es tu dulce como miel Gloriosa es tu santidad Gloriosa es tu santidad Gloriosa es tu santidad Gloriosa es tu santidad Sino santo 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 Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad lot Letra Ros for Letra ряд